Este río se ha convertido en la única esperanza para los habitantes de la colonia Miramar en San Francisco Menéndez. La falta del vital líquido los ha obligado a hacer uso de este recurso natural. Sí, bastante afectados porque nosotros hemos tenido muchas reuniones y no ha habido respuesta de nadie. Y aquí la verdad que estamos sufriendo, aquí venimos a llenar esta agua esta sucia. Don Genaro se suma a la necesidad de esta comunidad, aunque no es de la zona, está apoyando con el transporte de manera voluntaria. Yo estuve el jueves aquí dándoles un viaje y me llamaron hoy este día que ya se les había acabado el agua y que querían más agüita. Y por eso es que estamos aquí, porque yo me había quedado con ellos que cada ocho días les iba a estar llevando agua. Pero ya que no tienen agua, pues hay una necesidad y yo no puedo negarme porque como ya les dije, es necesidad del agua. Los habitantes no cuentan con el servicio de agua potable y los pozos de donde obtienen el agua ya comienzan a secarse. A eso se suma la preocupación por la sospecha de que el agua que están llevando del río podría estar contaminada. A que si hubiera oportunidad que tomen cartas en el asunto, porque la verdad que esta agua está contaminada y por eso nosotros también a veces padecemos de enfermedades, diarrea, amivas. Y como no hay más para dónde, pues aquí venimos a este charco a traer. Ante la sospecha de que el agua podría tener algunas bacterias, este médico de la Unidad de Salud de Carasucia brinda algunas recomendaciones a la población que consume el agua del río y así evitar problemas de enfermedades. Tienen que consultar inmediatamente a una unidad a la que le quede más cercano, porque hay que prevenir consecuencias. Principalmente en los niños, la diarrea es la causa de morbilidad muy frecuente y hay que estar pendiente porque una o dos deposiciones diarreicas pueden deshidratarnos e incluso provocar unas consecuencias muy graves. Desde que los pozos comenzaron a bajar el nivel del agua, los habitantes han tenido que optar por hacer uso del río y aseguran que han buscado ayuda sin obtener resultados positivos. Para Carasucia Noticias, Esteban Villalta.